¿Qué es el padre de Garay? Pero si estafaste a mi mamá, te juro que la vas a pagar De dentro mío se libraba una batalla entre mi fe y mis creencias, así que la seguí Ya esa mujer es tuya, tenés que avanzar Ahora vas a tener que elegir entre casarte conmigo o tener a este tipo adentro de esta casa Vamos, tranquila, vuelvo así ¿Me echás por lo de Camila? ¿Qué pasa con Camila? Ah, de que te quedaste re caliente, pero me escuchaste ayer, venís a barrio y me echás, ¿qué es eso? Ubicate ¡Camila! 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 Sabrositos, tu mascota sabe Andrea Gira tu vida One, two, three, it's time to get started Dime que tu vida sin mí Préstamos perfectos, vacaciones perfectas Y vos, ¿qué harías con 200 lucas? Préstamos perfectos de Banco Macro, perfectos para vos Este mes salió a vivir toda la tecnología Cocina Mabel, en 12 cuotas fijas de 351 pesos con 90 con crédito Garbarino El futuro está en Garbarino ¡Camila! Rosa, ¿escuchás? Rosa, ¿me escuchás? Rosita Llamá a la ambulancia, por favor Rosa ¡Largo! ¡Esudame! Puede tener una hemorragia interna Tranquila, que el flaco es enfermero, ¿sabés, Camila? ¿Señor vitales? El pulso muy bajo no está respirando bien No me puedo comunicar Bueno, voy a buscar la camioneta No, 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 no es así No es así Fuentes certeras, es toda una mentira Yo no soy hijo de maría Cierena, báncatelo Hay una confusión, de verdad No, no, escúchame una cosa Yo entiendo que vas a tener que bancarte años de terapia No puedo soportar realmente a tu mamá Que es realmente una torranda No quiero hablar más de tu madre ¿Qué es su padre? ¿Me pueden escuchar? ¿Vos sos Rafael? ¿El hijo de Sandra? Sí, soy Rafael Sandra es la secretaria de mi papá Y trabaja hace... No, 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 no No te imagines, hijo de cosa No es así Es así No hay nada acá Porque no soy hijo de Garay A ver, me pueden escucharlos Sos hijo de Garay ¡Ay, bancátelo! Y esto lo armó tu mamá, la torronta de todos los que... Pará, 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 pará. ¿Por qué me tengo que bancar lo que no soy? No puede ser posible. No, es que no es posible. No, que sí, que sí. Están chequeados, están chequeados. No, no están chequeados nada, no. No, es que ¿sabés por qué sí es? Porque si no, mi viejo no tendría la estúpida de Sandra trabajando para él. Pará, 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 pará. No hables mal de la madre de tu mamá. Pará, 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 no pueden cortarnos dos, no pueden cortar. Vos no son mi hermana, Garay no es mi viejo. ¿Sabés quién es mi papá, Oso? ¡Oso! 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 A Rosa. A Rosa la atropellaron con un auto. ¡Dale, vení, dale! ¡Dale, Oso! Pepe, vení para acá, Pepe. ¿Dónde está? ¿Dónde está Rosa? Esperen, no corran, no corran. ¡Osa! ¡Osa, por favor! ¿Cómo está? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Si está desmajada puede tener un buen. ¡Tres, tres! Tranquilo. La camioneta, dale, dale, dale. ¿Dónde estamos? Ayúdame. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cualquier cosa, no. No vas a romper la ventana, a ver. ¿Te puedes ayudar? ¿Pero qué vas a barrer con eso? No, 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 no. Pará, pará, pará. Tiene que ser algo punzante, ¿entendés? Como esto, algo así punzante. Vas a romper la ventana, hermano. No, 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 pará, pará, pará. Esto, es que es importante lo que estamos haciendo. Vos tenés que darte cuenta. Voy a probar acá abajo, ¿eh? Es el efecto sorpresa, ¿entendés? Cuando el... Es tan importante como regalo. El efecto cualquiera. El efecto cualquiera, esto. Sorpresa. Mirá. Mirá. Este que lo abrí. Vos no sos más pillo. Vos eras pillo antes. Ah, ¿sí? ¿Yo era pillo? ¿Era pillo? Hace rato que dejaste ese pillo, vos. ¿Sabés cuándo vas a volver a ser pillo? A ver, ¿cuándo voy a volver a dejar ese pillo? Cuando agarré la alianza y la tiré. Esa alianza perilleta, vos. Es tu criptonita. Este es de oro, ¿qué? Sí, pavadas. ¿Qué, sí? ¿Criptonita? ¿No sabés lo que es la criptonita que da la cabeza? Ojo como me tratás a mí, ¿eh? Ojo. Vos sos el turco, ¿no? ¿Está? Sí. O sea, vos sos Superman, digamos. Sí. Bueno, la alianza, o sea, Gloria, es tu criptonita. Ah, la que le... La criptonita es la que lo debilita a Superman. La piedrita verde esa, ¿no? Vos venís flayando, venís volando, te sentís re poderoso. Ta, ta, ta. Te agarra Gloria, pum. Te deja hecho un estúpido. Mirá lo que parece. Yo te quiero mucho a vos como si fuera mi hermano, Carri. ¿Y? Pero siento que a veces... que va a haber un día donde me voy a escucharte por acá, estoy a escuchar por acá medio torcido y no voy a tener piedad, eh. Ojo. ¿Me podés decir qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y vamos a darle la sorpresa a Lene. Tenemos que entrar a la moto, nada más que eso. ¿Cómo entramos a la moto, hermano? ¿Cómo entramos? A ver, ¿cómo vamos a entrar a la moto? A ver. Por la puerta. ¿No? Por la puerta. ¿Y por qué entramos por la ventana? Entramos por la ventana porque la puerta está cerrada. Sos estúpido, vos. Bueno, hay que abrir la puerta, entonces. Y listo. ¿Y cómo abrimos la puerta? Y estúpido con la llave. ¿Con qué vamos a salir a la puerta? ¿Cómo está la llave? Acercarme no cedió y después ella se fue de viaje y no volvió hasta hace poco. Yo te voy a ayudar a ganarte Largo. Permiso. ¿Qué pasó, gallito? ¿Qué pasó? Quería avisarle que Largo se fue con Ringo a llevarla a Rosa al hospital. ¿Al hospital? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Rosa? Tuvo un accidente. La atropellaron. ¿La atropellaron? Pero está bien. ¿Le pasó algo? Anda a reemplazarlo a Largo abajo. ¿Por qué él come, eh? No le pasó nada. No tengo ni idea. ¡No toques! Hola, Ringo. Cuando escuchas el mensaje, llamame. Por favor, quiero saber qué pasó con esta chica, con Rosa. ¿Qué, qué? ¿Te perdió algo acá? No, no, no. Le quería decir que yo no almorcé. No almorcé. No, bueno, no. Comé la vianda que te dé a tu mamá. Tomáte la. Tomáte la. Tomá, cachito. No me gusta que haga diferencias, Ochoa. Bueno, y a mí no me gusta que haga cuestiones. Siéntate. ¿En qué estábamos? Eh... Ah, en lo... Ah, esto de ganarte esa mina. Tenés... Sabés que tenés que ser fuerte, mostrarte fuerte a lo macho. Así. Yo me la gané así a Martita. Ya que sacaste el tema de Martita, se me ocurrió algo que te lo quiero pedir a vos. ¿Qué? Vos sabés que Martita es muy religiosa. Como se dicen, es practicante. Devota. Devota. Sí. ¿Y? Quiero que sea su confesor. Vos. Y que me la ablandes. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo soy así. Yo me equivoco. Es verdad. Me equivoco. A veces mucho más de lo que yo quiero. Pero porque arriesgo. Y el que arriesga se equivoca. Pero también sé cómo arreglar las macanas que me mando. ¿Entendés? Y ahora lo voy a arreglar y muy bien. Vas a ver. Escucha de riesgo. ¿Me da una manita para buscar la llave y la buscamos entre los dos? Sí, sí, sí. Tengo una manita. Ya está. Tomá. ¿Quieres un bizcocho? Bizcocho. Bizcocho. No. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Hay que saber buscar, que arriesgo. ¿Eh? Hay que saber buscar. Di cómo se lleva. Vamos. Abre la puerta. Para entrar a la moto. ¿Te acordás cuando la arriba se calentó en con el Kikut? Jojo. Qué linda, ¿no? Qué... Qué bombón. Qué fresa, ¿no? Jojo. ¿Sabés qué pasa? Venía... De Mississippi, ¿era? ¿Eso? ¿Te acordás cuando me apreté la gorda esa? Enojado. ¡Ay! Rubia, muy rubia. Era como... Parecía una beluga. Toda blanca, ¿no? ¿Eh? La carita que va a poner el nene, ¿eh? Sí, sí. Hoy me trajiste la cama de video, ¿no? Para firmar la sorpresa. No. No la olvidé. Lo firmo con el celu. Una sola cosa te pido, ¿eh? Lo firmo con el celu. Listo. Bueno, va. Prepará todo. Pero la calidad del otro. Ah, está bien. ¿Todo bien acá? Sí, Camilo apareció. Va, la llamo y no me atiende rarísimo. Diego, ¿qué pasa? Estoy en el hospital zonal. Quisieron atropellar a Camila. ¿Cómo que quisieron atropellar a Camila? ¿Y cómo está ella? Bien, 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 bien. Ella está bien. Yo estaba ahí. Iba al auto directamente hacia ellas dos. Decí que estaba Ringo de Digenaro porque si no las mata, ¿eh? ¿Ellas? Camila y la otra piba, Rosa se llama, la que labura en la curtiembre. Iban juntas a hacer la denuncia. ¿Y la otra piba? No lo sé, Iván. La atropelló. Está inconsciente. No lo sé. ¿Qué pasó, tío? Camila, Camila. Pero está bien, está bien. Fue Llorente, Iván. No, no, no. Diego, no puede ser Llorente. Debe haber sido algún loquito. No, Iván. Te estoy diciendo que no. Fue Llorente. ¿Contento estás? Hija. ¿Pero qué decís? Te dije que me estaban amenazando. Y no solo no me creíste, sino que además metiste a ese tipo en mi casa. Es que yo no creo que Llorente te mande a atropellar. Mandó a matarme, papá. Sos tan necio. Podría estar muerta ahora. A ver si reaccionás. Camila, perdoname. Camila, ¿podemos hablar un segundo? Ahora no. Por favor, mi amor, por favor. Perdóname. ¿Cómo voy a saber yo que Llorente iba a hacer una cosa así? Claro. Es más fácil pensar que yo estoy loca, ¿no? O que tengo delirios presupuestarios. ¿Cómo lo vas a tratar allí? Los pelos fuera. Es médico. No, es médico. Yo tampoco lo entiendo. Está... Está inconsciente. Sí. Igual el médico la revisó un montón, ¿eh? Sí, sí. Tiene una confusión. Una contusión. Una contusión. Las flacas se les hicieron. Sí, sí. Parece que no es grave. Parece que no es grave. No entendemos nada. Se hacen los agrandados. No, no. Yo me ocupo. Lo que sí, quedate tranquilo. Sentate. Yo voy con vos. Si me quedé, lo rompo todo. Yo voy con vos. Sí, sí. No le digo nada. Sin violencia. Por favor, te lo... Perdón, ¿eh? Es un amigo que... Y Gennaro. Sí. ¿Qué? Flaco, mirá que no hay momento para... No, no, no. Yo... Sí. Quería agradecerte el haber salvado a mi mujer. Escuchá. Escuchá. Perdón. Tú eres. Tú eres. Tú eres quien me mata. Ahí sí ya está. Ahí sí ya está. Ahí sí ya está. Ahí sí ya está. No sé. No sé. Eh, Rosy. Qué linda que estás, Rosy. Sí, amigo. ¿Qué te traes por acá? Y pasa que ando cansada. Viste que nos capuceamos todo el día y después nos vamos al mazo, ¿no? ¿No te parece que tenemos que avanzar un poco? Y sí, la verdad que a mí también me parece corto que pensamos lo mismo, no sé. Y corto que si pensamos lo mismo hay que avanzar, entonces no. Y sí, el tema es gorriti, ¿viste? ¿Qué gorriti? ¿Y el botón? ¿El canuto? ¿El oso? Ah, no. Para mí no me importa el oso, no me importa el gorriti, no me importa nada. Me importa que nos demos unos buenos besos y me explique cómo se hacen las cosas en la catrera y listo, ¿no, guachín? Eh... ¡Wow, Rosy! ¡Wow, Rosy! Me encanta que hable como yo, ¿eh? Sí, sí. Cuando tú se da, hay que comprar una buena cumbia y ya. ¿Te parece? Y ya sí, dame hasta que don Ramón pague la renta, guachín. ¿Hasta que don Ramón pague la renta? No, pero no tengo plata, Rosy. Igual es una imaginación. ¿Cómo una imaginación, Rosy? ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué? ¿Qué onda con vos? Nada, está todo bien, ¿por? ¿Todo bien? Sí. Uh, culpa. Tranquilo. ¡Hola! Rafael, Brenda Garay te habla. Quería hablarte por lo que pasó hoy. Sí, igual ya está, está todo bien, ya pasó. No, 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 en serio. Quiero que vengas a casa, ¿viste? Tengo algo para comentar. Bueno, decime por teléfono. Por favor. ¿Venís a casa esta noche? Eh... Bueno, sí, está bien. Dale, te espero. Buenísimo, no me falles, ¿eh? Dale. Un beso. Chao. ¿Vos tenés la dirección de Alejo? Eh, no, ¿por qué? ¿Para qué la querés? Pará, pará con la preguntita. Yo no voy a decir por ahí que te estuviste dando besos con un palo de escoba. ¿Qué palo? Yo no estaba besándome con el palo. ¿Qué dices? No, manzana. Escuchame, el oso, ¿está en el hospital? No sé, ¿por qué? ¿Para qué lo querés? No sé, no sé si está en el hospital. Se fue por lo de Rosa, digo. ¿Qué pasó con la Rosita? ¿Qué pasó con la Rosita? Dale, hablá. ¿Qué pasó? ¿Por qué está en el hospital? Yo te verdeo porque te quiero, loco. ¿Entendés? Alguien le tiene que decir las cosas, vos. A ver, ¿vos qué querés? ¿Que yo te diga todo que sí? Sí, turco, sí, turco. No, 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 no. Vos sabés perfectamente que conmigo el citurquismo no me va. A mí nunca me fue eso. A mí el citurquismo, citurquismo no. No, no, no. Pero, ¿sabés qué pasa? Hay veces que vos... Hay veces que vos conmigo te ponés insolente. ¿Yo con vos? Sí, te ponés insolente. Bueno, ¿me podés decir qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Pues, la logística tenés que prepararla vos, viejo. Si seguimos así, el peo va a terminar la primaria, la secundaria. ¿Venés? Hay un poco, no sé, escabeche. Hace una hora que estamos esperando. Hay escabeche o algo. Acá está. Escuchame una cosa, por favor. Te podés llamar. Rosita, va a estar bien. Va a estar bien. No te preocupes por nada. Después te llamo, oso. Oye, Merringo, yo sé. Es rara la situación esta para vos. No, 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 no. Pero todo, para, 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 para. No te pongas en gorila enseguecido. No, 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 no. Por favor, que lo entiendas. Es un re gesto lo que estoy haciendo. Es un re gesto. ¿Qué gesto? Estás en mi casa otra vez. Me tenés harto, loco. Oíme una cosa. Yo lo que te quiero decir es esto, es esto. Yo a veces me equivoco. Y estoy reconociendo mis errores. A mí no se me cae ningún anillo para decir que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Es humano, loco, es humano. Me equivoqué. Yo me equivoqué. ¿Qué es esto? Es un regalo que tengo para Sandy. Quiero que la cosa se ponga donde estaba antes. Que esté todo bien. Estoy arrepentido de lo que pasó. ¿Pero qué te piensas que es Sandy Poncharello que le reglas una moto? Es una criatura. Bueno, dime. En algún momento lo va a poder usar. ¿Qué es eso? Es una ilusión. ¿Entendés? ¿Por qué no nos peleamos acá? ¿Por qué no nos peleamos acá y arreglamos cosas? No, no, no. No, no, no. Pará, 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 pará. Si nos peleamos acá, nada de esto tiene sentido. ¿Entendés? Estoy pensando en otra dimensión las cosas, ¿entendés? Sí. Quiero que esto tenga otro impacto en Santino. Pero si vos te lo querés perder, te lo perdés vos de vuelta, no hay problema. Yo voy a ver la carita que va a poner cuando vea la moto. Bueno, llévatela, llévatela a la moto. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Yo me la llevo. Yo me la llevo. Yo me la llevo. Está bien. Quiero que se vayan, sí. Nos vamos. Dale, llévense. Arran acá. Lleva la moto. Dale, va. Gracias, sí. Voy a quedar otra más a mi casa. Gracias, eh. Dale, vamos. ¿Lo veo ahí? Pará, está atrás. Pará, pará, pará. Ahí está, listo. Tomásela. Muchas gracias, hermano. Dale, dale. Carrizo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Dame el cabeche. Dámelo. No te costaba nada, eh. No te costaba nada. Dámelo. Te dejó el cabeche y te dejó el mal. Dámelo. No me llamo un frajo de cabeche yo, ¿sabés? No. No, capaz que no. No me llamo un frajo de cabeche. Oso, estoy yendo al hospital. Ringo, ¿no entendés? Vení. Está muy grave. Realmente está muy grave. Ya me dijeron que está fuera de peligro. No, no se despierta. No se despierta. Dicen que fue intencional. ¿Te das cuenta? Intencional. Oso, escuchá una cosa. Vos quedate ahí tranquilo con ella, ¿sí? Yo no estoy con ella en este momento. ¿Dónde está? Me vine a su habitación, acá en la pensión. ¿Y a qué fuiste a la pensión? A buscar sus cositas para que... Porque bueno, yo vi en un documental que dicen que si ella se empieza a conectar con sus olores, con su música, eso le va a servir para salir del coma. No, está en coma, Oso. ¿Qué parte no entendés? No, está en coma. Está, vale. Apurate, apurate. Ringo, por favor, apurate. Sí, está bien. Ya voy, ya voy. Chao. Rosy. ¿Qué haces acá, Canuto? ¿Qué haces vos acá? ¿Dónde está la Rosy? Nadie me dice nada, los dos. Está en la boca. ¿Y tu rape? ¿Y tu rape? Si yo estuve ahí, nadie me dijo nada. ¿Eh? ¿Dónde está? Decí la verdad, Oso. A ver. Si no me decís, le digo que tenés el corpiño de ella. No. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Bueno, basta. Basta, escuchame una cosa. Hagamos un trato. Venís conmigo en el hospital, pero con una condición. ¿Qué? Anda al baño y traeme el dentífrico y el servicio de dientes, ¿está? Sí. Dale, apurate, dale. Hombre, era la Rosy, porque a mí nadie me dice nada, los... Yo la quiero ver. Está enferma. ¿Qué es eso? ¡Este! ¿Qué es este, Oso? ¡Eh, Canuto! ¡Canuto! ¡Oso! ¿Sabes qué? Somos un dongo hoy en el club. ¿Sonás como un dongo ahora? ¿Cómo más? Si así te encanta, ¿qué dice? Así está. Es increíble. No tiene ni triciclo, la niña. No tiene imaginación. ¡Hola, Jesúsa! ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Hola, campeón. ¿Cómo estás, campeón? ¿Vamos? Capó. Vamos, sí, vamos. ¡Eh, eh, eh! Te estés saludando bien. Vengo acá en Son de Paz, así, para que estemos todos contentos. Te odio, Turco. Tomáte las de acá. Pará, no me trates así. Che, me noqueás. Pensé un poco lo que decís. Sentí lo que decís. Yo no siento eso por vos. Yo te quiero mucho a vos. Me duele lo que pasó en la tele, tomarlo con pinzas, ¿entendés? Son cosas que a veces pasan. Sí, al simio ese, lo que le dijiste en la tele. Pará, acá. Che. Mirá, ¿vamos a hacer una cosa? Con el tío Cari estuvimos pensando mucho. Y tenemos un regalito para vos. ¡Tarán! Maestri. Tú estás loco. ¿Cómo le vas a comprar una moto a un niño de 8 años? Eso no es todo, pibe. ¿Te gusta o no? Vení, 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 vení. Vení, peluca, vení. Vení, vení, vení. Ahí vas, eh. Se te van a volar los rulos acá arriba, hermano. A ver, chicas, ¿cómo van a estar acá? Anda, por favor. Un toile va a tener que poner atrás para agarrar toda la mina. ¿Ves cuando llegue al cole con la motito? No le escuches. Hasta los 16 años. Tiene que esperar, pero mientras tanto practica por acá. No pasa nada, Jesús. Nadie, por favor. Es un segundo nada más. Escuche, escuche, escuche. Es un segundo, ¿eh? ¿Qué le parece si hoy cenamos todos juntos en familia? ¿Usted? ¿Ringo? Che, campeón. Estoy tirando una idea. Después vamos a andar con la motito. ¿Te gusta la idea de ir a cenar a casa hoy? ¿Sí? Y que venga la chichi también, ¿no? ¿Qué chichi? ¿Qué chichi? ¿Qué chichi? Es como tu cuñada. ¡Cállate! Bueno, ¿qué le parece la idea, Jesús? Mira, no te ha dicho ni que sí ni que no. Así que... Lo hizo así con los sombritos, para mí sí, eso. Bueno, está bien. Venga, bájalo de ahí, hombre. Vamos a la casa. Hacé una cosa. Bajá, después vamos a ir a dar una vuelta con la moto. Y oí una cosa, campeón. Oíme. Escuchá, escuchá. Escuchá esto que es muy importante. Ahora con la abuela no comes nada, ¿eh? Guardate espacio que a la noche pipón vas a quedar. La rompemos, mando. Es rica la comida de la abuela. Pero bueno, hoy va a ser la noche especial, Jesús. Usted también, ¿eh? Repárese. Muchas gracias. Adiós, doña. Adiós. Nos vemos. Vamos a dar una vuelta. Vamos a probarla. ¿Ya tenés esta o no? Esta. No tiene nada. Andá vos. Entonces no tiene lesiones graves, doctor. No, no. La tomografía dio bien. Pero de todas formas, la vamos a dejar en observación. Unas horas, nada más. Sí, sí, entiendo, claro. Pero... Bueno, muchas gracias. No, por nada. Paso luego. Pero... ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa? Si está bien, ¿por qué no se despierta, entonces? Es normal que pase esto. Pero qué normal, si está... No entiendo. Rosa. Rosy. Rosy, Rosy. Rosy, tranquila. ¿Qué pasa, qué pasa? Tuviste un accidente. Un accidentito. Pero estás bien, ¿sabes? Yo qué siento. Estás bien. Bueno, yo voy a ir a buscar los medicamentos. Vos quedate con ella, no la pongas nerviosa. Y que no se duerme. ¿Qué? Ah. Hola, Rosy. Hola, Rosy. Tranquila, tranquila. Estás bien. No tenés que dormir. No tenés que dormir. Tenés que estar tranquila. Querés un poquito de... de un cuanto enchufe, ¿no? Pero no tenés que dormir. Te prometime que no te vas a dormir. Entonces tenés que pensar en cosas lindas, ¿sabes? En lo que vamos a entrenar juntos, con el oso. ¿Eh? Izquierda, izquierda, derecha. Uno, dos, uno, dos, uno. Pero si con casco protector. No te duermas, Rosy, por favor. Rosy. ¿Qué? Volver a empezar. Se acabe el fuego. Volver a empezar. Que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. ¿Qué? ¿Te gustó la canción? Voy a darle a la cabeza. Voy a darle a la cabeza. Disculpame, no. Pensé que no había nadie. Eh... Yo necesitaría comentarte algo. ¿Puedo pasar? Dale, pasá, pasá. Permiso. Pasá, pasá. Ah, bueno, ¿qué? ¿Tenés armadito? Mira la bolsa. ¿Qué estás entrenando acá? Diego, ¿y Camila? Eh, hablando con el médico. Yo vine con Eva, se quedó hablando con la policía. ¿Y la otra chica, cómo está? Bien, bien. Parece que no tiene nada grave, bien. Ringo, Ringo. Don Iván. Te quiero agradecer. Es un milagro que estuvieras justo ahí. Bueno, menos mal. Por suerte llegó Diego para echarme, si no hubiera estado en la garita trabajando. ¿A qué? ¿Lo despediste? Leí la liquidación. ¿Qué emociones son? No, no, no de ninguna. Todo bien, todo bien. No, no, Camila. Estaba en peligro. Necesitas protección. No te necesitábamos. Olvidaste la liquidación. Vos seguís contratado. ¿Te das cuenta de que estoy en peligro? Sí. Hacía en ahora. Sí, sí, hija. Sí, perdoname, por favor. Está bien, pero ¿vos reconocés por lo menos que esto tiene que ver con las amenazas o me vas a decir que fue un accidente ya? No, no. Tenés toda la razón del mundo. Y hoy mismo me pongo en campaña para revertir esta situación. Perdoname, Camila. Perdoname. Voy a buscar los medicamentos. Sí. Te acompaño, mi amor. Qué quilón. Eh, Ringo. Sí. Necesito que te quedes. Yo realmente le agradezco, pero imagínese, cuando a uno lo echan de un lugar no te da ganas de volver realmente. No, no, prefiero no. No, no. Pero qué decir, yo te tengo un gran aprecio y Camila más que eso. Y justamente esta situación lo pone nervioso a Diego. Y me echaron por los nervios de su yerno. Es una cuestión de prolijidad. Para mí lo mejor era que estuvieras lejos de la casa, pero yo te pensaba reubicar en la fábrica. No te iba a soltar la mano, dije, Naro. Pero ahora te necesito como aliado. Camila te necesita. Vos la salvaste. Reaccionaste a tiempo. Está bien. Yo le repito. No lo tome mal. No se ofenda. Le agradezco, pero no. No voy a volver a trabajar. Bueno, bueno. Tómalo como un pedido personal. No, no. Me disculpa. ¿Sí? Hola. Ringo. ¿Qué carajo querés? Oime, oime, que quiero hablar con vos. Para, para, para. No me cortes. Estoy hablando en son de paz. Es algo que quiero proponerte. Quiero que me escuches, ¿eh? Dale, escúchame, escúchame. No me interesa. A ver si entendés. No me interesa. No, pero para, 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 para. Para, 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 para. De verdad, es algo importante para mí y creo que también es importante para vos. Yo estoy... Lo que quiero hacer es que que tenemos todos juntos en mi casa. Yo los quiero invitar. Y yo ya hablé con Santino y le dije y le está muy ilusionado con la idea. ¿Pero qué estás hablando? Que sos tarado. Vos sos ni loco piso tu casa. No, es que te estoy hablando de serio. Yo voy a cocinar. Voy a poner un montón de cosas ricas en la mesa. No vas a ver. La vamos a pasar muy bien. Así... Así podemos hablar. Podemos, no sé, limar las perezas. Podemos estar un poco más cerca, ¿viste? Siempre gritando. Se pelean todos con todo. Es bueno que tengamos una cena familiar. Puede venir Jesús, puede venir Santino. Eh... ¿Qué te parece? Es todo muy lindo. Pero ni muerto voy. Para, para, para. No me cortes. Sí, es que estoy... ¿Qué te pensaba? Te iba a decir que sí. Yo voy a convencer. Pacheco. No, no, no. Voy a decir que sí. Yo voy a convencer. Cuando algo se apete la cabeza... Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Lo consigo lo convencer. Lo voy a conseguir que tenemos una cena familiar. Todo justo lo voy a conseguir. ¡Ey! ¡Turco! ¿Te falta mucho? ¿Estás aburrida, mi amor? Ah, es una cosa. Andalo de Mustafá al almacén. Decile que te prepare las cinco cosas que a mí más me gustan. Pero voy a cocinar yo. Que la mujer no toque nada. Para, 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 para... Eh... Ocho, ocho... Bueno, diez personas, más o menos. Ponele. Que, que, que te prepare todo. Dale plata. ¿Para qué querés todo eso? Muy bien. Hoy, hoy, hoy recibimos visita. Hoy vamos a preparar una cena. Vamos a tener una cena en casa. Van a venir. ¿Jesúsa? ¿Eh? Va a venir Santino. Y va a venir Ringo. Y Camila y la Chichi también. ¿Qué? ¿Qué? Los invité a cenar para que tengamos una cena en familia. Podemos hablar y podemos pasarla bien. Como lo que somos. Esta familia que salió. No, a ver, Turco. A ver, Ringo. No va a venir. Mi amor, yo lo que quiero es arreglar lo que hice. Quiero arreglar lo que hice. Lo voy a arreglar. Va a venir. Te juro que va a venir. Andá a comprar las cosas. Andá a comprar las cosas. Acordate. Las cinco cosas que más les gustan a Turco y Mustafa ya saben. Van a venir. Se va a arreglar todo. Yo voy a arreglar todo. Yo voy a arreglar todo. Tengo una hora, más o menos, ¿no? Una hora. Termino de entrenar. Me pego una ducha y voy para allá y me pongo a cocinar. Comprá todo mi amor, dale. Sí, vienen, vienen. Vienen seguro. Vienen, sí. Andá mi amor. Che, qué buena, qué buena distata zarpada. ¿Le puedo dar? Sí. ¿Sabés qué? Nunca te vi en el club entrenando. No sabía que boxeabas. No, porque no, yo no boxeo. Si no, me gusta el box como entrenamiento, ¿viste? Como, como, como entrenamiento físico. Bueno, voy a ir a entrenar al club también, ¿eh? Mirá que está bueno. No te preocupes que conozco el club desde muy chico. Ah, ¿sí? ¿Qué, por Ringo? ¿Por Ringo lo conocés? Por Ringo, sí. O sea, en realidad por, eh, por Ramón. Vos no lo conociste, Ramón. Vamos a ver. Sentate. Ramón era hermano de Ringo. Un gran boxeador. El mejor boxeador que he conocido en la historia. ¿No sabés lo que era? Boxeando. Y es bueno que se te dio por pelear así, profesionalmente. Sí. Muy bien. No. No, no. Profesionalmente, no. Ah. ¿Qué te puedo ayudar? Eh, sí. Perdóname. Me mandé acá porque sé que vos lo conocés al oso. Y yo estoy entrenando con él en el club y... Y mirá, la realidad necesitaría hablar con él, pero... Cada vez que me la acerco me chaflí y ya no me quieren escuchar. Vos viste como es el oso de... Y es así. Es un tipo jodido. Sí, sí, es jodido. Bueno, me echó de club. No me quería entrenar más. Bueno, a ver. Mirá. Si vos pensás que yo te puedo ayudar porque el oso te echó, olvídate. No. El oso te echó, te echó. Y es así. Ya sé. Busca otro club. Busca otro club. No, no es el entrenamiento. Es que no, el entrenamiento no es el problema. De hecho, yo empecé a entrenar en el club para acercarme al oso. En realidad, él no lo sabe. Pero es mi viejo. ¿Qué? Yo soy hijo del oso. Fíjese, tranquilo, oso. Que rezo está bien. Está en observación, pero está bien. Reaccionó. Se quería ir, imagínese. No, falta nada más el alta del médico y... Hoy, supongo. Sí, sí. No, por favor, por favor. Cualquier cosa que necesite, me llama. No, por favor. Un saludo. Sí. Sí. Gracias. De nada. Hola. ¿Tal? Hola. Diego, ¿se supo algo del auto que las atropelló? No, nada. Sandra. Sí. Llama a Llorente. Sí. Que le voy a hablar yo ahora. Hija, ¿te querés recostar? No, estoy bien. Bueno. Llorente. Escuchame, Llorente. Hace unas horas intentaron atropellar a mi hija. Iba con otra chica, la que va a denunciar tu curtiembre. Y hace unos días que la vienen amenazando. Mira, yo espero que vos no tengas nada que ver con esto. Pero si yo confirmo que sos vos el que la está apretando como un cobarde, como un patotero de cuarta, entonces me vas a conocer, Llorente. ¿Sí? Eso te quería decir. Gracias. No, 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 no. No me agradezcas nada, hija. Yo tenía que haber hecho este llamado hace un montón de días. ¿Y en qué quedó el tema de Ringo? No, mirá, yo le insistí todo lo que pude, pero no hubo caso. No, no. Tiene su orgullo el hombre. No puedo creer cómo se equivocaron, ¿eh? Cómo se equivocaron los dos. Diego, hay que ir al barrio. Hay que hablar con algún vecino que haya visto el auto. No sé, tenemos que sacar una información, una data, algo que identifique si estos tipos que lo hicieron tienen que ver con Llorente. ¿Querés que llame a los niños de la planta? Sí. Ya lo llamo. ¿Querés que vuelva a la oficina? No, no, no. Quedate por cualquier cosa. Bueno. ¿De qué hablas? Hablo que sos un hijo de Garay. Tranquilizate, ¿sí? No, señor, le digo que no, no insista. Pero, ¿y por qué no? Además, discúlpeme, no lo quiero ofender, pero usted ya peina cano. ¿No le parece un poco infantil estarme pidiendo esto? No sé qué hacer, hijo. Por eso te hablo así. No sé qué hacer. He probado miles de cosas, te lo juro. Hasta se me ocurrió algo que... Va en contra de mis convicciones. ¿Qué se le ocurrió? Iniciar un incendio en su casa y salvarla de ella. No, yo me voy. Disculpe. ¡No! ¡Quedate! Sí, señor. Yo te voy a ayudar con esa chica. Vos me ayudás con Martita y yo con ella. ¿Cómo se llama ella? Eso no importa. Acá lo importante es que esto es toda una locura. Yo, en vez de estarse ocupando de estas pavadas, ¿por qué no se ocupa de cosas que son realmente importantes? Como el asunto con su cuñado y hablar con su hija, señor. Quedate. ¿Qué pasa? Es Martita. No, no, no. Hablá. Hablá. ¡No! Hablá o te mando a pagar las bengalas a la doce. Hablá. Dale. Hola. ¿Qué tal? Usted no me conoce. Decirle que soy cura. Pero... Yo soy cura. No, pero permítame... Bien. ¿Qué razón? No, cortó. Dice que se compró un identificador de llamadas y que, antes de perdonarlo, prefiere venderle el alma al diablo. ¿Qué haces? Nada, vine a buscar un par de cosas, la liquidación y ya me voy. Me acaba de decir mi papá que no aceptás quedarte. No, no. Es al revés. Tu papá me echó. Ahora sí se arrepintió. Fue un arrebato de Diego eso, nada más. No, no fue un arrebato de Diego. Ya está. Listo, otra cosa. ¿Es tu liquidación esto? Sí, es mi liquidación, sí. Tampela. No, no la vuelvo. Tampela liquidación. No hace falta que estés haciendo esto. No, Camila, no me pienso quedar en un lugar donde no me quieran. Es muy triste. No digas eso, no es así. Vos me salvaste la vida a mí por segunda vez hoy. Las dos veces que te salvé la vida, ¿me escuchás? Las dos veces que te salvé la vida no fue acá. Fue afuera de acá. Yo te puedo cuidar tranquilamente. Necesitás el trabajo, vos. Necesitás el trabajo. Pensás en Santino. Pensás en el juicio. ¿Y? Yo llevo 35 años sin ustedes. Yo sobrevivo. Soy un sobreviviente natural. No te preocupes por mí, ¿eh? Sí, qué orgulloso que sos. No, no soy orgulloso. Vos me decís un arrebato de Diego. ¿Quién es Diego? ¿Diego? ¿Un arrebato de Diego? ¿Por qué se arrebató Diego? ¿Vos sabés por qué se arrebató? ¿Le preguntaste por qué se arrebató? Porque sabe lo que pasa acá. Como lo sabés vos, como lo sé yo. Y yo no me voy a calcayar a la boca porque no soy así. ¿Qué es eso que tiene que ver con el trabajo? Que sos mi jefa. Y que no te puedo encarar porque puedo tener un problema. Yo te quiero encarar donde sea, cuando sea, no pensar qué va a pasar. No me importa qué va a pasar. ¿Por qué no hacemos una cosa? Mirame, mirame, mirame. Decime vos, ¿qué querés que haga? ¿Me voy a esta garita o me quedo y te convenzo que no te cases? ¿Qué hago? Mirame, mirame, mirame. A ver, pero, pará, dime una cosa. ¿Tu vieja está segura que el oso puede ser tu vieja? Shhh, ¿podés bajarla vos? Sí, ¿estás segura? ¿Qué te pensás que picoteaba a todos los hombres del club? No, no, tampoco estoy diciendo eso. Pero cuando ellos estaban justo, estaban en plena etapa de juventud. ¿Tu vieja se puede haber pegado una canita al aire o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué sabes vos? Estás muy vieja, por eso. Está bien, está bien. ¿Sabés qué, compadre? Ahora lo importante es saber cómo le decimos esto al oso. Bueno, ahí voy yo. O sea, yo me lo acerco al oso, le quiero hablar, pero no me da ni pelota, enganchas para cualquier lado. Para mí, como que él no se quiere hacer cargo. O es algo de negación. Sí, puede ser. Y es negado. O sea, te quiero decir, al oso, y hay cosas que le cuestan, le cuesta. Por eso vos no podés llegar y tirarle una bomba así, porque jamás vas a saber cómo va a reaccionar. Sí, la última vez que le quise hacer algo le subió la presión. ¿Viste? Por eso, hay que tener ojo y hay que prepararle bien el terreno, hay que ser inteligente. Por eso, por eso yo estoy acá, ¿entendés? Me quiero acercar, quiero conocerlo, ¿viste? Quiero, quiero nada, que me dé bola. Pero él, cada vez que me vea a mí, se acuerda de que, no sé, como que tiene cuernos, yo creo que es un corneta terrible y no me da bola, ¿entendés? Me echa, pa, me raja. Sí, sí, sí. Bueno, tranquilo, con ese tema yo voy a tratar de echarte una mano, ¿sí? Gracias. Ey, si estás por el club un día, se me aguante, ¿eh? ¡Volea! No, en el club no. Alejo. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Té? Bien, todo bien. Tremendo, tremendo, esto de Rosa me tiene mal. ¿Ah, sí? Sí, está mejor, pero la verdad que yo no... No sé, no puedo creer que haya pasado una cosa así. Esto de la curtiembre es más denso de lo que yo pensaba. Sí, son gente, gente densa esa, gente pesada, ¿no? ¿Vos no me podrás ayudar con este caso? Porque la verdad que es mucho para mí, me doy cuenta que es enorme. Eh... No. No, yo no, yo la verdad que no, 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 no estoy tomando más caso. Estoy solamente con lo de Ringo. Y... En realidad yo estoy como con ganas de alejarme de la abogacía, ¿entendés? Ah, bien. De a poco me voy alejando. Ah, ¿lo sabía? Sí. Bueno, ¿un consejo me podrás dar? ¿Qué haces? Hola, ¿cómo estás? Bien. Me enteré de lo de Rosa. Ah, sí, sí, estábamos hablando de eso, justamente. ¿Café? No. ¿Segura? ¿Vos? No, gracias. Permiso. Sí. ¿Puedo, puedo ayudar en algo yo? ¿Sabés algo de derecho? Alejo, por lo menos míralo. Míralo y me das una opinión de lo que te pasa. El tema es que a vos te conviene... A mí lo que me conviene es hacer lo que quiero. Y lo que quiero hacer desde que te conozco es decirte esto. Basta, pará, pará. No, no, pará vos, pará vos. Porque yo de verdad, yo estoy seguro que pasa algo entre nosotros. A veces estoy medio confundido pero acá no lo voy a averiguar nunca. Vos sabés que yo no estoy por casar, no? Sí. ¿Lo sabés? Sí, estoy segurísimo. Si no te hubiera encarado mucho antes, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Rompé la liquidación. Te tenés que quedar, vos necesitas el trabajo. Pero si sabés lo que querés Si estás tan decidido No dejes de luchar por esto ¿Qué hacías? Lo convencí a Ringo para que se quede Ah, ¿ahí? Y lo convencí Sí, claro, ¿no? Si vos somos muy persuasivas, ¿no, mi amor? La Rossi voló como 20 metros, entonces 20 metros, 10, 15 metros habrá volado Yo vi la frenada, te juro 50 manos No, me parece que no están tomando en cuenta Lo que pesa la chica para saber cuánto se desplazó Y la Rossi pesa como 55 kilos Bueno, 55 por 60 por hora Por lo menos un desplazamiento de 95, 28 metros ¿30 metros y el oso ni siquiera nos llamó? ¿Por qué no la vamos a ver? ¿En qué hospital está? Y teóricamente tiene que estar en el hospital de la zona A menos que el psiquiatra determine que tiene una alteración morbosa en la facultad Y entonces la traslada un loquero Sí Dejá de serte el experto, damasio Si tanto sabés, ¿por qué no decís la posta de lo que le pasó a la persona? Para mí que no tiene... ¡Ey, Rosita! Rosita, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Te traigo algo? Decime No, estoy bien, estoy bien Me van a tener que contar más tiempo, parece Ahora, Rosita, ¿cuántos metros exactamente? Ah, sí, estábamos preguntando eso Ok, para vosotros lo importante Chicos, 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 por favor, no griten No griten porque Rosita necesita estar tranquila Claro, claro, pero los metros, más o menos Y a vos te llamé como mil veces y ni siquiera me contestaste Claro, la querés para vos solo, ¿no? ¿Eh? No, no ¿Eh? ¿Te hacés el enfermero canuto, oso? No, pará, tiene que estar tranquila Yo no puedo atender a todo el mundo, no sos mi señora Rosita, ¿cómo estás? ¿Estás bien, Rosita? ¿Por qué no te quedaste en el hospital, mejor? Y porque me dieron anda porque estoy bien Claro Se va a quedar en mi casa porque no quiero que duerma sola Ah, claro, tonto, te dicen, ¿no? ¿Eh? ¿Le querés tomar la leche al gato, oso? Mirá cómo está, está toda bollada ¿Y vos le querés entrar igual? No, oso, no Rosita, ¿estás voy a ir? Sí Mirá vos lo que es, ¿no? Es la eterna lucha como un arquetipo, ¿eh? Y la fuerza de la juventud como la experiencia que te da la edad ¿Quién ganará? ¿Quién ganará de qué? ¿Cómo de qué? De los dos, ¿quién se quedará con la chica? Iba a China, el galán de América No sé, yo no estaría tan seguro Para mí que al final te has puesto un asado Que se queda con el oso ¿Puedes, sí? ¿Cómo llega? Ahí está, linda Vamos a comer que te rompí la represión Andromano, por favor, esperá Ya van a venir No, no, no Van a venir, Ariel, no van a venir No, van a venir, me estuve matando para que te esté así Van a venir, van a venir Mirá, agarrá esto y no toques nada Por favor, ahora te digo que se puede y que no se puede Es que se puede y que no se puede Mirá lo que es este banquete Es un banquete Te dije que no se podía No, está fea, fea la que tú, ¿eh? Muy fea la que tú, muy fea la que tú Esa te la voy a cobrar, esa te la voy a cobrar Esa te la voy a cobrar Te la voy a cobrar, te la voy a cobrar Te la voy a cobrar, te la voy a cobrar, te la voy a cobrar Yo lo voy a llamar, yo lo voy a llamar Yo lo voy a llamar Vamos a una cosa, la vamos a llamar al Chichi ¿Qué chichi? ¿Qué chichi estás hablando? No, 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 no Novia ¿Qué novia? No, yo no me metí cocinando para nada, así que esperen ¿Vos no llamés a nadie? Porque ni se te ocurra traer a una chichi acá Es mi amor Criso, por favor Ayúdenme Vamos a hacer otra cosa que es mucho más importante Hagan mi caso, guarden todo esto acá Guarden, guarden, guarden ¿Guardá? ¿Guardá? ¡Esta! Es por lo que te comiste. Vamos, vamos. Damasio, Damasio, Damasio. ¿Pensita? Ah, hola, Ringo. ¿Qué haces? ¿Bien? Todo bien. Che, no me lavas la camisa que ya se esticula sola la cama. Pero sí, Ringo, dejála en la silla. Quédate tranquilo que yo te la lavo. Te agradezco, la dejé ahí. ¿Está? Sí. ¿Me voy a laburar? Eh, Ringo. ¿Qué? Me alegra tanto que te hayas quedado. Bueno, gracias. Así de repente como que soy importante ahora. Es que es lindo saber que hay gente que a uno lo quiere. Realmente. Bueno, gracias. Ringo. Sí. ¿Vos lo ves a Damasio? Sí, claro. Lo veo siempre en el gimnasio. Bueno, mandale saludos. ¿Saludos? Uh-huh. ¿Qué? ¿Nada más que saludos? ¿Así? ¿Hola? ¿Saludos? Sí, Ringo. Nada más que saludos. ¿Unos besos no le mando? ¡Le mando unos besos! ¡Ringo! ¡A la vez! ¿Qué te ríen? No, me pareció raro que te fueras en saludar. Qué bueno que... Elsa, andás llevando los platos que ya se están sentando en la mesa, ¿sabes? Sí, Brendita. Sí, no. Te quería decir que me enteré de todo lo que pasó. Y quería decirte que me pareció horrible la actitud... ¿Vos te vas a sacar la cantina? No, tenés un poquito calor, pero bueno. Me pareció horrible la actitud de mi cuñado y estoy feliz de que te hayas quedado. Sí. Así que bueno, eso. Nada, yo sabía que no nos iban a separar tan fácilmente. Lo sabía, así que gracias por quedarte. Lo valoro. La verdad que lo valoro. No, no se falta que me expliques nada. Pará, esto te quería decir. Tengo una sorpresa para vos y te la voy a dar mañana, así que... No se falta que me... No, sí, hace falta que no sabés qué es. A mí me gusta pensar en vos, además me gusta sorprenderte. Pará, pará, pará. Van acá. Hola. Hola, 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 hola. Sí. Que pase, que pase por la puerta de servicio. Gracias. Bueno, escuchame una cosa. Andá a descansar, vamos hablando. Fue un día intenso, así que relajada, con un baño de inversión, unos masajitos. Son muy intensos. ¿Te puedo sacar? Hola. Hola. Hola, ¿estás allá, Rafi? ¿Bien? Sí, no sé qué hago acá, pero bueno. Bueno, ahora ya te cuento. Yo lo llamé, así que ahora te veo. Bueno, andá. Vamos hablando, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. Hasta luego. Chau, chau, hasta luego. Gracias por venir. Rosy, hay una toalla ahí en el mueble que está. Bueno, el único mueble que hay, la vas a encontrar ahí. Gracias, qué fácil, le agradezco. Bueno, tuteame. Podés tutearme, ¿eh? ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? Pegado como una mosca. No estoy para que te rescates, oso. ¿Le querés hacer la cama a la Rosy? ¿Eh? ¿Te haces el abuelito piola? ¿Qué abuelito piola de qué hablas? Sí, oso. Ella te ve como alguien grande. Sos un pervertido, oso. ¿Vos sos pervertido? ¿Vos sos pervertido? ¿Vos te la querés comer a ella? Y sí, pero es normal, oso. Yo soy de la misma edad, ¿entendés? Somos jóvenes. Pero vos no. No es que yo no la quiero comer a nadie acá. No entiendo por qué no te mato. ¿Sabés qué? No entiendo por qué no te agarro con esto y te destrozo la tráquea. Hola. Hola, ¿qué tal? Rosy, ¿cómo estás? Rosy, ¿no crees que te lleve a un lugar más jamón que esto, Rosy? Mirá lo que es esto, Rosy. Quítate la boca, quítate la boca. Vamos a comer. Sí, ¿te quedás comer, amigo? Sí, Rosy. No, no. Tienes que estar tranquila, Rosy. No, mucha gente no sirve. Bueno, Rosy, entonces me voy. Vos no te preocupes, Rosy. Yo voy a armar bondi para encontrar al tipo que te chocó. Está bien, gracias, amigo. Está bien. Yo te voy a cuidar, Rosy. Yo te voy a cuidar en serio. Gracias. Gracias, de verdad, gracias. Ahora te dejo con el abuelo. Bueno, vamos a comer, ¿no? Sí. Ponete cómoda. Está bien. Acá te preparé el almohadón. Estaba diciendo unas papitas con... Ah, me encanta, sí. ¿Te gusta? Sí, sí, gracias. Bueno, perfecto. Si querés, podés ver la tele. Ah. Toma. Bueno, gracias. No, lo que quieras. ¿Qué pasa algo, jefe? Como que me está vinando bastante y no sé qué. No, ¿te gusta almohadón? Ah, sí, sí, me encanta, me encanta. Poné la tele. Ah, sí, 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 la pongo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero me va a contar alguna vez por qué se pone así, porque siempre lo mismo con el famoso este cantante que no sé qué le pasa. ¿Qué es lo que le pasa? Hay algo que te quiero decir y no me animó. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no. Pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animó. Tengo el mejor abogado criminalista a nuestra disposición y mañana lo podemos ver. No. Camila, tu papá... Lo voy a arreglar yo, ¿no? Camila, tu papá te quiere ayudar. Ay, pero qué orgullosa que sos. Sí, está bien, con Diego nos equivocamos, pero ahora queremos ayudar. Por favor, contanos, por favor, dejánoslo que te ayude. ¿Quieres ayudar? Sí. Bueno, concedle un buen trabajo a Rosa, así vas a ayudar. Después, por el resto, no te preocupes, porque me estoy ocupando con Eva. No, Camila, gente peligrosa, dejá que nos ocupemos nosotros. Vos mantenete al margen. Eso es justo lo que no voy a hacer. Elsa, tráete un plato más, por favor. ¿Qué? ¿Quién viene a comer? ¿Tu novio? No, no, viene un invitado sorpresa, porque parece que esta familia tiene varios secretitos y yo me voy a encargar de que se caigan las caretas. Así que vení, pasa, por favor. Ahí está. Permiso. Hola. Sentate por acá. Ahí. Está en uno de esos días. No hables así de mi hija. Bueno, lo conocen, ¿no? Sí, claro, es el hijo de Sandra, ¿no? Sí, entre otras cosas, sí, el hijo de Sandra también. Sí. Este, tranquilo, tranquilo, bueno, pues ahí, ¿entendés? ¿Qué está saliendo con este? No tengo ni idea. Creo que no. Bueno, vos conoces a todos, Rafa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí está. De verdad, Brenda, me decís que a vosotros podemos salir afuera. No, vamos a hablar acá, así que bancátela. Chicos, silencio, por favor. Está grande la familia. ¿Qué son novios? No. No, por suerte, imagínate, sí. No, no. Rafael es nuestro hermano. Lo que tienes que hacer es olvidarte de esa moto que te regaló el turco. ¿Por qué? Porque tienes ocho años, hijo. Venga. Bueno, pero me las quiero del aguado. Puedo esperar. Bueno, eso no está nada mal. No tienes razón. No puedes esperar. Hablando de esperar, ¿tú esperas a alguien? No. ¿Dónde hay esto? A ver, déjame, déjame ver. ¿Quién está ahí? A ver, a ver. Uy. Atrás de todo esto, venimos nosotros, ¿eh? No corten lo que ya lo va aliendo. El turco lo despreciaron, pero el tipo no recorró. Permiso, permiso, permiso. Sí, pasa. Hola. Acá estamos. Yo entiendo por qué no quisieron venir a nuestra casa, pero bueno. Acá estamos nosotros. Si le parece muy invasivo, nosotros nos vamos y no... ¿Vasivo? Perdón, ¿pero qué hacéis aquí? ¿Eh? Mi amor. Mira qué rico es todo esto. Jesúsa. Sí, dime. Ahí está. Bueno, campeón. Choque, 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 choque. ¡Choque! Ahí está. Por los que pepó, ponelo ahí. Esto acá. ¿Podemos hacer un camisito? Si no, no me toquen la comida que te corto la madre. No, 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 no. No creo que nada más. ¿No lo llevo? ¿Sí, lo llevo? ¿No? Esto, Jesúsa, esto me lo pone en el horno en 10, 15 minutos. Con esto mismo comemos, agarramos así el hum, todo con eso. No sabe. Lo cociné yo, Jesúsa. ¿Me mandan champanáfes por acá? Ahora sí, ahora sí. Tráeme el quepe donde está. Alcanceme un quepe que me lo voy a dar. Oíme una cosa, campeón. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué es? Ahí va, esto acá. Un dicho muy importante que en este momento nos viene muy bien. Este lo batimos un poquito. ¿Qué es? ¿El que va a la montaña? Mahoma. Mahoma. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Hoy lo explico. Esto, mirá, lo agarrás así. Dale, che. Nada, aquí han venido a traer comida. No se pongan nervioso aquí. Está niño. Venimos con las banderas en blanco, son de pa, es como un paréntesis, sin rencores. Esto es una cena todos juntos, Ringo, todos juntos. Y traje un vino que no sabe lo que es. Sí. Yo no sé si puedo tomar alcohol, pero lo voy a abrir igual. Si no queda, lo usá como vinagre después. Está bien. Tranquilo, Rigo. Si querés, nos vamos. Porque ya iban a cenar, así que nos podemos... No va a comparar la comida de la mía en ellos con lo que trajimos nosotros. Mirá lo que es esto. Mirá este Fatay. Mirá este Fatay. Mirá este Fatay. Jesús, disculpenme. ¿No tienes los platitos para presentar mejor todo? ¿Le puedo dar una mano? No me toquen nada. No, 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 disculpenme. Yo no dije que esto fuera mi padre. Esto es una... Para parar de cubrirlo, vos también relajate un poco. Pero es la verdad, bastante viviste en todos estos años. No, no, mille es así, papá. Y vos decías algo que es tu hermano, querida. ¿Vos tuviste algo con Sandra, papá? Exactamente. Ahora entendemos cómo la tiene hace tantos años contratada. No sabe ni dividir. Pobre Sandra. Pero nada, que ahora sí es tu madre, ¿no es cierto? Es verdad, es la realidad. Brenda, basta de decir papás. Este chico no es mi hija. Ay, está claro que no. No lo cubras, no lo cubras, querido. Hacete cargo, vos también no lo cubras. Bueno, a ver, a ver, Brenda, a ver, a ver. ¿Cómo es la historia? Contanos cómo es la historia. No, no hay ninguna historia acá. Sí hay historia, sí hay historia. Hace 25 años atrás papá tuvo un romance con Sandra, la dejó embarazada, nunca se hizo cargo de su hijo y eso es lo que vengo a preguntar. ¿Por qué no te haces cargo de él? ¿Por qué? No, no, no es así. Es así, sí. No es así. Es la verdad, Rafael. No es así, no te metas más en mi vida, no es así. Es una locura esto que estás armando. Permiso. ¿A dónde va? Rafael, ¿podés venir acá y hacerte...? Vos no le podés hacer esto a este chico. Lo negaste durante 25 años, ahora no le reconoces la identidad. ¿Vos te parece? Está muy mal lo que haces, ¿eh? Brenda, pará. ¿Por qué haces esto? La verdad, ¿por qué haces esto? ¿Qué estoy haciendo? Es la verdad, acéptalo. Pero estás jugando con este chico, ¿no te das cuenta? A ver, no estoy jugando nada, es la verdad y me parece que lo deberías reconocer. ¡Basta, Brenda! ¡Te volviste loca, tan loca! No, 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 espera, no, no quise decir, no... Vos también, ¿cómo le vas a decir así, papá? Brenda. Iván, ¿no te parece que es hora de que empieces a tomar en serio una enfermedad de Brenda? Pegále una calentarita esto en el horno, carrizo. Vamos, vamos, vamos. Esta alta cocina árabe esto, no, yo... Habrá gente que lo hace mejor o peor, pero como yo, los quepe acá, de restaurante los pasen. Ven, 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 ven. Yo no me toquí, no, tío. No le toqués las cosas a mi mamá en la cocina. Está acomodando todo, no pasa nada. Te voy a dar unos bastoncitos de nuez con miel, pero después de comer, lo primero, lo primero. Primero la comida y después el postre. ¿A vos no te da vergüenza de ser tan payaso de verdad? Porque esto es un circo. ¿Qué es esto? Sí, no es un circo. Vengo acá en son de paz para tener una cena familiar. Tan difícil, ¿eh? Por favor, che, te voy a teventar un poquitito de humus. Esto no sabe cómo va. No, ahora yo no tengo, no tengo. Santi. ¿Pero por qué? Santi, Santi, no. Santi, campeón, tienen que estar atentos, ¿eh? ¿Atento a qué? A que está mal alimentado, no respeta las comidas. Tienen que darse cuenta. Mirá, tú, yo me lo banqué porque estaba el nene, pero ya está, agarrás todo y tomá tela de la casa de mi vieja y ya vamos. A ver, ¿qué más querés que haga? Cosito, si me das a mi casa, no vienen. Vengo para acá con toda la comida. ¿Qué querés que haga? Estoy pidiendo una disculpa, de una manera acercando a toda la familia, ¿no? ¿Vos me hago lo bueno? ¿Vos querés que yo me humilde? ¿Vos me matarías a casa para matar a mi casa? No, vos querés que son una rodilla que en tu casa y que te pida disculpas a acá en tu casa. No me quieres matar, yo también te quiero matar. No, no, no. Estás provocando. De verdad, vamos, Ariel. Ariel, te lo pido por favor. Vamos. Uy, de verdad, esto es rico. ¿Cómo se hace esta cosa? Tomátela de acá y lleváte esto que le regalaste a mi hijo que no lo precisa. Tomá, este celular. Yo creo que sí lo precisa porque si se pierde, por lo menos me podés llamar. Me suena a mí que soy el padre, si se pierde. ¿Te queda claro? Basta, termínenla. Basta. Necesito hablar con los dos. ¿Podemos ir a algún lugar que se pueda hablar los dos? Vamos, vení. No me toqués, no me toqués. Te pido. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bastante limón, el clave de limón. Depende de la cantidad de limón que le pongas. Ahora, si vos no le pones limón, me dice que se complica. A ver, ¿a ustedes les parece que esto ayuda? No, no ayuda. No ayuda a que Santino los vea pelear todo el tiempo. Vos ayudás, vos ayudás. Escuchame, vos, te dije que esto no era buena idea. Sos cabeza dura y siempre querés hacer lo que... Y te lo dije, te lo dije, te lo dije. Yo te pido mil disculpas, de verdad. Te pido mil disculpas. La idea era tratar de acercarme y que tengamos una buena relación por Santino. No está bien, tus ideas son brillantes. Escribir un libro con tus ideas. Yo les pido un favor, no me jodan. Yo a ustedes no los jodo, a ustedes no me jodan. A mí no se metan en la casa de mi mamá. Por favor, te lo estoy pidiendo. Tratemos de buscar la manera de llevarnos mejor. No hay manera. Armonía, paz. Hay palabras que tenés que escuchar lo que está diciendo Gloria. Tenés que escucharlo, entender esa palabra. Armonía. Esa es una palabra que define todo esto. Tienen un hijo, no se puede... Llévense como quieran, pero delante del nene. Llévense bien. Está bien. No, no, es que ya somos grandes. Tenemos que hablar como adultos. Ringo, no podés ser siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Ya es que estamos en un lugar donde... Ya es que estamos en un lugar donde acá, donde uno larga todo. Bueno, larguemos todo, de verdad. Dale, que larguemos todo. Yo sé, acá tu problema es histórico y tiene nombre y apellido. Se llama Gloria Calazán. ¿Sabes qué? Yo creo que es el limón lo que le da ese sabor a esa piel especial, ¿viste? Pero no tiene picante, no tiene nada. Ese es tu problema. Hace rato que no es mi problema. Es a Fe, por suerte. No, no, es tu problema. No es más mi problema. ¿Estás equivocado? No, no, no. ¿Qué es mi problema? No, 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 no. No, 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 no. No, pero qué, qué, qué... A ver, hay que explicarle cómo son las cosas. Hay que explicarle siempre cómo son las cosas. Un día no podés explicarnos a nosotros cómo tienen que ser las cosas. A ver, explícame vos. Te voy a quedarte caliente conmigo desde ese momento. No te importó ni la pelea, creo que te importó. Te importó que me fui con ella, ¿eh? El amor es así. Es como un rayo. ¡Pah! Es un flag. De repente, la historia tenía que ser entre nosotros dos, no entre ustedes dos, ¿entendés? Es así, es así. Entre nosotros dos tenía que ser. ¡Pasta! No te lo bancás, así. ¡Pasta! Quiero ver qué pasa cuando se te acabe la guita si te sigue agarrando a vos la que das culo para arriba en Pampa y la vida. Quiero ver eso. Yo nunca me acacqué. ¿Sos vulgar, sos vulgar, vamos. Tres vidas para que me quede ser el vida. Tres vidas para que no se deshacabe la tercera vida. Nosotros quisimos ser prolijos con vos. Siempre. Lo que pasa es, bueno, cuando uno es público, pasa esas cosas. No, es público. Algunas cosas que uno no quiere que se sepan, se saben. Pero con vos quisimos cuidarte y ser prolijos. ¿Me hicieron cuidar? Se puede ser prolijo, ¿eh? O sea, esa no la besé estando con vos. No, no, no. Después la besé. No la besé estando con vos. Porque cuando ustedes empezaron a salir, nosotros tuvimos un par de tiros importantes y vos nunca te enteraste. Ella fue prolija. O sea, ¿se puede ser prolijo o no? ¿No estabas al tanto de eso? A ver, se me meto a la pata. Disculpá, loco. Deja de gritar. Mirame la cara. Decime que es mentira. Negame la cara que lo que acaba es cierto. ¡Resentido! Es verdad. ¡Déngamelo! ¡Basta, basta! ¡Basta, vamos! ¡Vamos! ¡Chau, mi amor! ¡Chau! ¡Chau, Jesúsa! ¡Vamos! 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 Tengo uno para camino, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Un para camino. ¡Luego, Jovia! ¡Hasta luego! ¡Bien! Espera. No se te ocurra tocar nada ni tirarlo, porque está muy buena la comida. Siéntate. Santino, ven, que ya se han ido. Siéntate, que está muy rico. Santino, vení, hijo, vení. Vení. Vení, comí. Acá, con papá y con la abuela. Dale, sentate. ¿Vos vas a tomar vino? Sí, obvio. Tomar vino, claro. Qué pregunta estúpida. Tomá, mamá. Tomá el vino. Gracias. Sé que no le gusta hablar del tema, pero solamente quería saber... ¿Por qué es que se pone así? ¿Qué es la canción del autor que lo pone así? ¿Del cantante? Lerner Alejandro. Él cobra los derechos, pero el autor soy yo. ¿Qué quiere decir que le robó una canción a usted? Una, una, una. Varias. Varias canciones, me chorió. Varias. Yo lo olvidaba, era mi referente. Absolutamente mi referente. Un verano en Villargesa lo fui a buscar a la salida de un boliche. Lo esperé, lo esperé. Yo era tan joven, tenía un pelo hermoso. Castaño, claro, hasta acá. Hasta acá me llegaba el pelo. Lo invité a tomar un café, me aceptó. Le mostré mi material, le encantó. Le fascinó. Dijo que yo era un genio, que quería ser mi padrino artístico, ese tipo de cosas. ¿Y qué pasó? Y bueno, intercambiamos teléfonos y esas cosas. Después no supe más nada de él. Me hice más tarde, viendo a Buddy de compañía. Lo veo cantando mis canciones. Me chorió, me chorió. Me chorió. Es una herida abierta que tengo, nunca cerró. ¿Y por qué no lo fue a buscar ahí, a decirle todo en la cara? No, no, ya no tenía más fuerza porque no era la primera vez que me había pasado una cosa así. Ya me había pasado en el año 83. Atenimiento de la democracia. Yo estaba en un vuelo poético impresionante. Muy creativo. Había escrito una canción maravillosa que decía... Una noche más. Una noche más. Dame, por favor, una noche más. ¡Oh, hermosísima la canción esa! Sí, sí. Se la presenté a un representante, ¿no? Me dijo, ah, buenísima, me encantó, divina. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No me llamó? ¿A vos te llamó? A mí tampoco. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Para mí me enteré que había ido a vivir a Londres. Y una vez en un boliche con un vecino mío. Estamos ahí y ponen un tema. One more night. One more night. One more night. Mi vecino que sabe inglés me dijo... Una noche más. Una noche más. ¿Y qué? ¿En otro idioma se lo robó? Me choreó Phil Collins. Me choreó Phil Collins. ¿Te das cuenta lo que es eso? Me choreó. Y lo esperé, lo esperé. Vino a River, tal vez que vino a River. No fui a buscar. No fui a buscar, pero... No fue caso. Sí, qué injusticia, la verdad. Eso fue que hermoso lo que escribe usted, no sé. Hermoso, claro. Hermoso. Para rascar. ¿Qué cosa rascar? Para rascar. ¿Para rascar qué? Rascar. Ah, no entiendo. Si es que quiere que le rasca algo, no entendí, jefe, ¿qué? Bueno, vamos a comer, dale. Vamos a comer, vamos. La música, la mujer, para mí, nunca más. Así es, así que toma. Ponete algún programa. No pongas nada, no pongas, no pongas nada. O poné, 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 no sé, poné. Poné un documental. Es Martita se llama. Te pido por ella Te digo, es una mujer muy devota, muy fiel, muy religiosa Bueno, vos lo deberías saber Lo que te pido es que Ella está muy confundida Entonces quiero que la lleves hacia Hacia el lugar del perdón ¿Qué vos sabés de eso? El lugar del arrepentimiento Nada, te digo, que la lleves a No sé si es mucho lo que te pido Que la lleves hacia mis brazos ¿Qué hace? ¿Por qué? Se cambió de bando y le recuerdo que usted es del sindicato de los escépticos No, no soy muy bueno vos para la ironía Bueno, hago lo que puedo Debe estar muy desesperado para creer No, no, yo creo y desespero Además no me hagas chicana porque le digo a Luis Porque sos un cura de ser tón No podés hablar de eso No, no, para escuchar usted no hace mérito ¿Cómo que no hace mérito? No, no, para recibir tiene que darse Yo doy, doy Dios, el diablo y todos sus socios tienen deuda conmigo No, yo con ella, mirá lo que te digo Bueno, prepárate que nos vamos a un evento ¿Con quién voy? Conmigo ¿Usted va a ser guardia? No, guardia no Te voy a hacer la segunda Porque es un desfile de chicas ¿Y para qué necesitas bomberos? No sé, porque van a usar lanzallamas No sé qué cosa para ir de guardia Pero lo importante, sabés que ese es un desfile de chicas ¿Y? Y están ligeras de ropas Con toda la espiritualidad afuera Señor ¿Qué? No, yo no, yo le expliqué Yo, lo mío es amor Yo estoy enamorado, se lo dije ¿Esas piernas? No No importa Lo importante es Pensá en el bombero Si hay un incendio Si no sabés usar la manguera Te quemás Entonces yo te quiero entrenar en eso En la vida y en el fuego también Te quiero hacer un curso De atorrentismo Gracias señor Pero no lo necesito Lo necesitas En la vida Si no, no te vas a poder defender En la vida Lo necesitas Haceme caso a mí Yo te voy a entrenar ¿Eh? Bueno señor ¿Vamos? Sí señor No tengas miedo Poné cara de... Ay ¿Sabés usar un preservativo? ¿Eh? No, no, después te explico Tréeme la ropa mía también ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Lechita 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 Listo ¿Qué más? Vamos a solucionar el tema Lechita ¿Y qué más? Lechita ¡Ay la gana! ¡Me cacho! ¡Me cacho! ¡Me cacho! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tracu, tracu, 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 tracu ¡Tenga! ¡Solví la planta! ¡Te paro! ¿Pero por qué me lo negaste ahora? No entiendo ¿No te das cuenta que me quieren hacer pasar por loca? ¿No te das cuenta que es un malentendido, Brenda? No tengo nada que ver con tu familia Ni con tu viejo No tengo nada que ver Que te entre en la cabeza ¿Qué pasa, che? Ahí está Rosa Vos sabés todo Explícale que eres mi papá ¿Qué sabe Rosa? Rosa también sabe El problema tuyo es decir tantas mentiras Che, ahora se te encargo vos Alejo, vos también sabés todo Vení No, Alejo, ¿qué sabés? ¿Qué te pasa? Alejo, ¿le podés decir quién es mi papá? Porque no, no sé No le entiendo Para, 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 hermano ¿Te parece que es algo que tenga que decir yo? ¿Verdad? Se te encargo de un problema tuyo No, pero no Me está mareando, de verdad No entiendo Que no tengo nada que ver con tu viejo El oso es mi papá ¿Qué dijiste, mocoso? Uy, Elcita Qué fenómeno Me dejaste la camisa Y la campera Toda la corbata Impecable Impecable, gracias No tenés por qué, Ringo Gracias, gracias ¿Lo viste a Damasio? Sí, sí, lo vi Ah, pará Él me dijo que te Que te retribuía el saludo con creces Y me dijo otra cosa ¿Cómo fue que me dijo? G8 igual a D ¿Puedes decir cualquier cosa? Eso después G8 igual a D Ay, creo que me comió la reina Ay, qué broma ¿Qué te comió? Lo que pasa es que jugamos a la ajedrez a distancia Nada, nada Bueno, voy a terminar de preparar el desayuno que me retrasé Che, Elcita, ¿Iván está? Ah, ah ¿Tu perenda? Tampoco ¿Estás sola Camila? No creo, Ringo ¿No? Bueno Dormí, mi amor Dormí Después hablamos Che, Elcita ¿Sabés que nunca escuché esto? ¿Cómo es que juegan al ajedrez a distancia? ¿Cómo vas a hacer? Anda a cambiarte Anda a cambiar Buen día Buen día Buen día ¿Cómo la va? Buen día, Dijelaro ¿Cómo la va? Elcita Buen día, se me río A ver si me cosa me alegra Que hayas reconsiderado Tu opinión Y vuelvas a ocupar tu lugar Sí Bueno Me alegro que Que se alegre Me voy a cambiar Todo aquí Elcita No llegues el desayuno Porque estás muy cansada, Camila Dejala dormir un ratito más, ¿sí? Bien Bien, gracias Que se haga buen día Hasta luego, señor Diego Bueno, Diego ¿Se lo puedo llevar yo a Camila? No, no, no Sí, sí, sí No, me van a matar No, no Nadie se va a enterar, Elcita Confía en mí, ¿sí? Camila, sí Cuando digo no Es no Buen día ¿Qué haces acá? Nada Te dije que te iba a convencer Que no te casaras Bueno Empecé hoy ¿Qué hacemos? ¿Desayunamos juntos? Les informo que a partir de este momento Este gimnasio está cerrado por duelo Así que váyanse Pero jefe, la presión, por favor ¿Qué? ¿Qué presión? ¿De qué? ¡Madre! 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 ¿Vos se me puede escuchar? No tengo que escuchar nada No tengo que escuchar ¡Sepan! ¡Sepan! ¡No entendí! ¿Por qué le querés? ¡Váyanse de acá! Escuchame, ¿querés que entre a cuidarte? No, no hace falta Ya no tengo problema Te hago marca personal No, no, no Ya sé que no tenés problema La que va a tener problema soy yo Terminala, por favor Es la presidenta De la comisión evangélica de mi parroquia Venga, venga Venga, venga, por favor, venga ¿Soy mi papá? Yo no soy tu papá, ¿me tal viste? ¿Sabes lo que es un papá? ¿Sabes lo que es un papá? Un papá es uno que levanta las patas de su mojito Cuando está hinchada y está embarazada ¿Eh? Es uno que se desmaya en la sala de partos Es uno que te lleva a la cancha con esos chiquititos Es uno que te hace la corbatita Cuando vas a la escuela primaria, ¿entendés? Es alguien que te da la afeitadora Para que te afeites la primera barbita que tenés ¿Sabes? Yo no soy tu papá, ni vos sos mi hijo Te dejo ir, te cubro Pero si hacés lo que te pedí con Martita Haga lo que quiera ayudar a esa mujer No la voy a engañar ¿No? No Señora Son los bomberos ¿Lo vas a considerar? Voy a pensar ¿Me vas a zafar de esto? ¿Vos sabés que por tu investigación El fiscal mandó a auditar Todas las fábricas que están sobre el río? A mí me dijeron claramente Que me deje de joder con la curtiembre Guadalupe Guadalupe, yo entiendo que te duelen las acusaciones Pero tenés que entender a Camila Porque no es una joda lo que estás viviendo ¡Tarán! Calquilar unas cabañas en la costa Para irnos una semana Santino y vos a descansar Y yo, por supuesto Yo en otra cabaña Así para el chico no es tan brusco No se siente mal, ni mucho menos Igual tienen lo suyo, te digo Porque tenés que ir como Agazapado de la noche a mi cabaña Para estar juntitos y todo eso ¿Qué tal? Cará No lo puedo creer No lo puedo creer que seas tan turra ¿Qué te pasa? No lo puedo creer ¿Qué carajo te pasa? Me ocultó un hijo durante 25 años Durante 25 años me lo ocultó Por eso te fuiste, ¿no? Está clarísimo lo que pasa entre ustedes Nada pasa entre nosotros Ay, Camila, por favor Lo conozco Lo conozco muy bien Fui su mujer Y sé cuando mira Y cuando te miras Se le ilumina la cara Lo que le pasa con vos es muy fuerte De verdad te lo digo Vámonos de viaje Te compro un auto o algo Lo que vos quieras Entonces tenemos que estar más cerca No ¿Estamos tú? No, me cansaste ¿Qué significa eso? Que no te quiero ver Pará, pará, pará No te quiero ver Yo quiero No, me alivia lo que decís Pero yo quiero pedirte un favor Porque no estamos bien con Gloria Las cosas están muy mal Quería saber ¿Qué regalo le puedo hacer? ¿Vos me podés recomendar algún regalo? ¿Qué le puedo hacer? Vos me estás jodiendo No, no te estoy jodiendo Si vos la conocés mejor que yo Yo no conozco a nadie Quiero saber, no sé Tiene un perfume O una película O algo ¿Qué? Y necesito que me ayudes a entrenar Estás loco, ¿no? No, no Ni loca voy a hacer eso Pero Es un favor que te pido No, no, no ¿Por qué no? Porque no me gusta el boxeo Bueno, pero a lo mejor no te gusta Y esto es un principio Y terminás enamorándote del boxeo ¿Quién te dice? No creo O de un boxeador O qué, o ¿Quién te dice? Ya estás enamorada ¿No te... ¿No tenés nada para derme? No Capaz yo sí tengo algo para darte Andate ¿Así nomás querés que me vaya? No hay nada para vos acá Andate Yo puedo parecer un tarado Pero no soy un tarado Y sé perfectamente Lo que querés hacer con mi mujer Y está flaco Friente, que flaco las pelotas Yo sé que no nos podemos pelear Pero te veo cerca de mi mujer Y te pego un tiro en la cabeza ¿Lo tenés claro? Bueno, mira, mira Ya está, va No, 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 no No, pará Algo que es fundamental Es fundamental Mirá, levantá los brazos Ponés los brazos así En guardia Que nunca te hagan así Esto se llama clinch En el boxeo Porque te hacen así Y te llevan contra las cuerdas ¿Entendés? Que nunca te dejes hacer esto A no ser que lo haga yo ¿Esa no es Camila? Camila ¡Gracias por ver el video!